Música Puede que pienses que la mejor forma de tomar verduras es comerlas crudas, pero quizás te sorprenda saber que esto no es siempre así. Algunas verduras contienen más nutrientes cuando se cocinan, hervidas, al vapor o con el microondas, son formas de cocinar que podrían desbloquear más nutrientes. ¿Quieres conocerlas? Zanahorias Lo mejor sería no cortarlas antes de cocinarlas. Si cocinas las zanahorias enteras antes de cortarlas, conseguirás aumentar sus propiedades anticancerígenas hasta un 25%. Cocinándolas también se consigue aumentar los niveles de carotenoides. Tomates Cuando cocinas los tomates, se consiguen romper las paredes celulares y así se liberan más cantidad de nutrientes como el licopeno, que se ha demostrado que ayuda a proteger frente al cáncer de próstata y las enfermedades cardíacas. Un estudio alemán encontró que las personas que siguieron una dieta de alimentos crudos tienen menores niveles de licopeno. Repollo Si lo cocinas, la cantidad de antioxidantes que aporta es mayor que cuando lo comes crudo. Las mejores formas de cocinarlo es hirviéndolo o al vapor, así se consigue preservar mejor sus nutrientes. Espárragos Igual que el repollo, los espárragos conservan más antioxidantes cuando se cocinan. La mejor forma de cocinarlos es al horno y en el microondas. Zetas Si las cocinas, se consiguen romper las paredes celulares que son muy gruesas y se libera más cantidad de nutrientes. Verduras Que es mejor comerlas crudas Brócoli Evita cocinarlo durante mucho tiempo porque se altera una enzima importante que tiene el brócoli y así se reducirá su potencial anticanceroso. Si quieres cocinarlo, lo mejor sería hacerlo con el microondas, es más rápido. Cebollas Al cocinarlas, se eliminan sustancias antioxidantes que tienen las cebollas y que combaten el cáncer. Pimientos Cocinarlos reduce su contenido de vitamina C. Berro Al igual que el brócoli, las propiedades del berro se ven alteradas cuando son cocinadas. Lo mejor es comerlos crudos para asegurar una buena dosis de vitamina C, calcio y magnesio. Ajo Al cocinarlo se bloquea la acción de la alicina, una sustancia que protege frente al cáncer y las enfermedades del corazón. Así que ya saben, disfruta de las verduras cocidas o crudas, esto beneficiará a tu salud. Al cocinarlo se bloquea la acción de la alicina, una sustancia que protege frente al cáncer. Al cocinarlo se bloquea la acción de la alicina, una sustancia que protege frente al cáncer.